Vamos con Fallen, vamos con Fallen, a ver que tal, dos repeticiones, que juega contra que juega, ojo que son en el oplatino, no están para nada mal, listo Y a ver que tal, y a ver que tal Entonces, ok, es Madolche, Madolche un deck que me ha estado llamando mucho la atención últimamente, efecto de Mewfield, VNM es en gelato que busca lo que es la Salon Activa efecto de Salon, Petting Cezur, Petting Cezur Especial, efecto invoca Especial Puddingses, viene lo que es la Blasufle, que es UR, efecto de desacopla material, ya con eso no la armo, XD Viene la Chocolatala Mode, que supongo que también es UR, efectivamente, efecto A devolver al mazo, efecto K-1-K-2, desacopla material, invoca de modo especial desde el mazo a lo que, what? Se ha dicho, ok, viene el boleto, efecto de Cubsan, se llama, levanta, efecto de boleto, invoca Angeli, viene una invocación por enlace de la torta hermana fresca Activa Salon, Salon efecto extra normal, viene otra, eh, Glasufle, efecto de Angeli se tributa para invocar Especial Está jugando bicho, es que, ok, devuelve 2 y termina turno, interesante Correcto, justo y necesario, pero no tiene acceso a la trampa Vale, hace normal de Madamaraña, pega Main Phase 2, efecto de, ok, el Nitro Head, se llama Coloca 3 y termina turno, vamos a ver Efecto de Nitro Head, va a invocar Especial Token, activa lo que es la Yorori Pongabu, eh, la Gabumaru, algo se llama Bueno, desacopla material, ha sido afectado, 1500 de vida, efecto selecciona, va a devolver al mazo, devuelve al mazo Efecto ahora de el boleto, Salon, Salon efecto, activa lo que, bueno, coloca la Chateau y busca de lo más a la mano lo que es la Peting Cessure Main Phase, efecto de Chocolatala Mode, devuelve al mazo, encadena lo que es la Nitro Head Para reventar, devuelve, activa Geki, revienta Efecto de Salon, extra normal, efecto de, eh, la Tramporco Llorado Viene León, Capitán, no creo que se llama la Capitán, pero bueno, revienta Efecto ahora de Peting Cessure, cadena 1, cadena 2, Capitán ¿Cómo es que se llama? La Capitana, Carrie, ella es la, eh, el carro Carrie Tributa viene Special, efecto va a invocar Special Hoodcake, Hoodcake, efecto va a remover para invocar Messenger Lato Messenger Lato, efecto busca al mazo a la mano lo que es el Paseo Magi Dulce Que no existe lo que es la Reina Tiramisu Y efecto, desacopla material, target, target Baraja al mazo en resolución, devuelve al mazo dos cartas Existe de Chocolate a la Mode Viene lo que es la otra Chocolate a la Mode Ok, efecto, baraja al mazo Eh, activa lo que es la Chato, Chato levanta la mano Bueno, al mazo, devuelve al mazo Pega 3.000, pega 2.000, pega 1.900, pega 3.000 Y J.J. Wallblade Bien jugado, Fallen Interesante ¿Qué? Nahuel, buenas tardes Hola Nahuel, ¿cómo estás, bro? Bienvenido acá al moradito, a Twitch De hecho, creo que es la primera vez que tengo por acá Igual, bienvenido, bro Para mí es un placer tenerte aquí Estamos narrando un ratico repas Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ok, sigue siendo Magi Dulce Pero, stand by, main phase Normal al over efecto Busca al mazo a la mano lo que es la Branded Fusion Ahora activa lo que es la Branded Fusion Enviando los materiales Uno de la mano, uno del deck Para hacer a lo que es Albion Envío, creo que Cartesia A efecto de Albion Viene una invocación por fusión de lo que es el Lubeleon Y a continuación Lubeleon puede descartar una carta Para invocar por fusión Uy, tenía dos Fallen of Alvas en mano Viene mi Road Jade Activa Fusion Destiny Enviar los materiales Para invocar a lo que es el DPE Y termina turno Correcto Cambio de turno Draw, stand by, main phase Normal, mewfil Viene Messengerato Efecto cadena uno, cadena dos Cadena dos Para remover el Messengerato Cadena uno Puede buscar del mazo a la mano igual Lo que es el Salón Activa lo que es el Boleto Activa lo que es el Salón Salón, efecto extra normal Magi Lane Efecto, busca el mazo a la mano lo que es La Petting Cessure, efecto especial Efecto de Petting Cessure Invocando a Pudding Cess Existe lo que es la Glacouple Efecto del DPE En cadena lo que es la Glacouple Se hace inafectada Y el DPE revienta lo que es la Magi Lane Efecto de Magi Lane Efecto de Glacouple Efecto del DPE Eh... ¡Hostia! ¡Qué buena! Efecto de Boleto Efecto de Salón Salón coloca la Chateau E invoca a Chuxvalier Viene lo que es la Chucola Talamou De efecto Target Baraja al mazo Efecto desacopla material Invocada de modo especial Supondré que, ok Viene Angeli Hace Reina Tiramisu Efecto de Reina Tiramisu Desacopla material Baraja 2 Y devuelve ambos De vuelta al mazo Efecto de Chocolate Talamou Desacopla material Invocando especial a Cupsan Tiene lo que es la Torta Hermana Fresca Coloca, activa, chato Devuelve todo al mazo Entra a fase de combate Lastimosamente Creo que no hay letal No, si hay letal No, no hay letal Lo deja tiritando Queda con 300 Sí, queda con 300 Efecto de Cartesia Lanfei Se va a recuperar a la mano Y está jugando solo con Cartesia Tiene la trampa El paseo Paseo, básicamente lo puede traer Por casi que lo que sea Denier Se va a invocar a special Normal Cartesia Efecto activa Lo que es el paseo target Levanta y niega ese efecto El rival se rinde Y esto es GG Wallplay Muy bien jugado Estuvo brutal De hecho estuvo Nice Fallen Bien jugado ahí GG Vamos con Juan López A ver Sí, ma Madolches God, men Por supuesto Con a mi Spy Mándame tu ID, mi amor Ni siquiera tienes que preguntarlo Es una de las cartas que dice Que me dice que las veremos después Ah no, pero en otro stream En otro directo de Custom Cards Más adelante, no te preocupes Pronto lo hago Ok, coloca 4 y termina turno Maybe lo hacemos en estos días Ahora que lo pienso Esta semana estoy un poquitico libre Podríamos hacer el directo de Customs acá No sé qué les parece la idea Ok, activa el alma ¡Es mi error! Alma del Rey Supremo Invoca Ciar Que efecto Resolve negado Es mi error La madre si no Busca Búsqueda Fosiles Encadena el alma El Rey Supremo Es mi error Es mi error Invoca Special, 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 Special Busca Ok, roba carta Y viene lo que es la Tericia Normal Tericia Afecto Coloca directamente lo que es el Intacto Dinomorfia Activa Brutalidad Encadena el Clear Crystal Wing Infinite Impermanence ¡Juicia Solemne! No mames Sí es mi error La madre si no Coloca una Termina turno Trap Trick Ay, ya más librones Va, pero no hace nada Realmente Vamos a ver Cambio de turno Draw Stand by Main Face Activa lo que es el dominio Activa lo que es el dominio Envía Invoca Quintreguina Y envía Supongo que Invoca Quintreguina Dios mío Creo que van a pelear Con trampas Duelo a muerte Con trampas ¿Duelo a muerte Con trampas? Ok, Quintreguina Quintreguina Clear Crystal Wing Encadena las Llamas de Orones Encadena la Infinite Impermanence Encadena Encadena el Intacto Dinomorfia Encadena la Sónico Dinomorfia ¡Ay, Dios! Revienta Revienta Devuelve Envía Viene Quintreguina Puede copiar otra vez Igual el efecto De efecto de Quintreguina Invoca Special Diplos efecto Encadena lo que es el dominio De Dinomorfia Vale Battle Face Pega Papi Tienes yo más de un on Veintos Colocados Termina turno Ok Draw Standby Main Face Normal Diplos efecto Infinite Impermanence Encadena Bisc Bien, desafectado Por efectos activados 500 de daño Y GG Wallplay No mames Ok El error del destino Duelo a muerte Con trampas ¿Duelo a muerte Con trampas? No sé lo que es No, ¿cómo es? Creo que van a pelear Con trampas Ay, Dios mío Estaba crafteando Cartas para Nermelere La niña La más me salió en un bar Si es que Hoy el fuego Estaba generoso Hoy también Me ha ido súper bien No sé si es que Por ser el aniversario Andan Andan más generosos Pero estuvo nice Y armé todo Lo Snake Hay hoy Y lo Diable Star O sea Tengo el motor completo Para el Rescue Bien Por el efecto Xcava My Friend Ok Añada lo que es My Friend Ahora Efecto de My Friend No Primero por el efecto Viene lo que es La belleza Acopla como material Oh Sephirón bro Gracias por tu sub Efecto de My Friend Paga 500 Por el isalto Delicioso Delicioso Supongo que delicioso Ok no Efecto de What? Pero No sé No entendí No entendí Te salieron 10 UR Uy no mames Me encantaría esa suerte Encadena lo que es Belleza Ok Efecto de buscada Fósiles Buscada al mozal La mano lo que es El Diplos Normal Tericia Efecto Encadena lo que es La belleza Niega el efecto Porque tiene acoplado material Colocados Barrelface Pega Revienta 5 dragones Ultra poderosos De todos los tipos De invocación O llamada de verones Llamada de verones Por lo visto Ok Efecto de Purreli Tiene calle Purreli Guagabundo Va justamente a añadirla A la mano Main face End face No tiene absolutamente nada más Pero tiene el sónico Y tiene el rastro de trampa Que le puede Bueno va a activar Rastro de trampa Revienta Colocando directamente El frenesí Puede activar efecto Ah no No tiene al Diplos Ok Ahora si Frenesí Paga la mitad De los puntos de vida Envía lo que es La estilbergia Para invocar A que entreguina Ok Xcava Feliz recuerdo Feliz recuerdo Delicioso recuerdo Añadir una a la mano Efecto de entreguina Paga la mitad De los puntos de vida Copiando el frenesí Envía a entreguina Y a Tericia Para hacer a Rextrom Ahora Efecto de Purreli Puede activar efecto Porque tiene 100 de ataque Viene lo que es La felicidad de Purreli Acopla como material Activa lo que es El delicioso recuerdo En cadena felicidad de Purreli Acopla como material Efectos Levanta la mano Kentreguina Special descarta Efecto Busca el mazo a la mano Lo que es el Purreli Salto My dude No creo que esa haya sido La mejor jugada que hayas hecho Vale Busca el mazo a la mano Delicioso recuerdo Ok Recupera del delicioso recuerdo Feliz recuerdo Y no me pide la otra Invoca Special Main 2 Activa lo que es Delicioso recuerdo Target efectivo de Purreli Target va a ser el Rechoncho Rechoncho Efecto Puede seleccionar Dos magias Bueno Primero activa del delicioso Encadena rechoncho Encadena sonido Encadena rechoncho Encadena feliz recuerdo Encadena rechoncho Acopla como material Acopla como material Ok Remueve Target Acopla como material Remueve Acopla como material Ahora Efecto Seleccionando dos magias y trampas Las acopla como material Puede hacer novar manualmente Efecto de Fenrir Busca a Fenrir Uy como vas a ganar esto Efecto target Acopla otra carta como material Supongo que esta de ser Purreli Salto Que huevón Debió haber hecho novar Ok Normal terice afecto Coloca directamente la reversión Entra fase de combate Pegas 475 daño 600 de daño Main phase 2 en phase Efecto de la calle Purreli Vagabundo Acopla como material Tiene 9 materiales Esa cosa no mames Vamos a ver Vamos a ver Bello recuerdo Bello recuerdo Dañada la mano Supondré que bello recuerdo Efectivamente Encadena lo que es el sónico Dinomorfia Niega Destruye Revienta Tericia Efecto de Tericia Invoca especial Diplos Removiendo sónico Efecto de Diplos Encadena a Blossom Dice Nope Ok Puede jugar por ahí Efecto Viene lo que es Uy la felicidad Ah perro Está mamadísima Vale Removio por el risalto Target Target Baraja de vuelta Talmazo Ojo Tío Derpy bro Gracias por la raid Un saludito Hostia Se estrella solo Mi pana al menos pendejo Cadena 1 Cadena 2 ¿Por qué no hizo novar men? ¿Por qué no hizo novar? Vale Devuelve a la mano el peli Recuerdo Devuelve a la mano lo que es el sueño Recuerdo Un saludito chicos Sean todos bienvenidos Los que vienen de parte del tío Derpy Un saludito El tío Derpy dice que soy su crush Opa Es mutuo Es mutuo papá Vale Coloca lo que es el sónico Dinomorfia Efecto de la pura lili Target Viene otra vez lo que es el rechoncho Men ¿Dónde coño está la novar? Zeus Sabes que no lo puedes activar ¿Cierto? A ver Throw Standby Main phase Normal diplos Efecto Enviado al decante cementerio 500 de daño Bien exis del caballero de asalto Y te va a doler Desacopla Tiene lo que es el rebellion Efecto de rebellion Desacopla material 15400 Cadena 1 Cadena 2 Desacopla Cadena 3 Rextrum Resuelve negado Resuelve negado Resuelve negado Para el phase So ese popa Did you all play Eso Dolió bastante Debo decir Vale vamos con Dicaros 21 Veamos Dos repeticiones Grande dinomorfia Larga vida dinomorfia Que bueno rea La guau guau de Ivan Confort on prime dragon Ya por si se ponen 12000 Uy durísimo Pegan re duro Activa efecto de jamal Descarta Coloca directamente La pluma Bueno remolino De pluma oscura Normal efecto Busca Del masal mano shark Nada Activa efecto de sarro No remueve Para invocar de moda especial Esto le da jugadas De sincronía De nivel 10 Como el amo De armaduras Completas Con el harmattan Y el otro bicho efecto de sarro Enviado al de cal cementerio Druid's room Eso me hace pensar Que tal vez No pero porque Druid's room Bueno no se Vamos a ver Pluma En cadena shark Vale Niegan Ah revienta Si El otro es el que niega Y niega creo que solo monstruos No es afectado Por infinity permanence Talents robados Actívalo a Gerardo Buscando golondrina zafiro Efecto de golondrina zafiro Especial especial Cobalto Busca el masal a mano A canario verilo Bien existen las torninas recital Efecto de torninas recital Se da ataque a sí misma Efecto Coloca contador Efecto de sacopla material Busca del masal a mano Uy Del masal a mano Golondrina lenta Especial 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 Normal de la golondrina Bien existen el ruiseñor Desacopla material Trapas de combate Pega 2400 de año 8 8 8 O sea en total le hizo 4800 de año Coloca en face recital 2000 Por la Gerardo Vamos a ver Acá está Acá está Salud muchachos Ok Normal zafiro Efecto Busca el masal a mano Lo que es el bata Normal bata Efecto Envía al cementerio Envía los materiales Para invocar especial Al dragón de a la negra Tributa chamal Para colocar remolino Efecto de zafiro Tributa para invocar especial Tock Efecto de zafiros Levanta para invocar De modo especial Activa otro remolino De pluma oscura Sin cruz un modelo Que es el tormenta boreas Efecto Bueno si va a invocar Special Sudri Viene sin cruz un No activo efecto Ok Angel del caos Remueve el atar La gravedad Invoca especial Dragón de asalto Pega 2600 Mi pana al que no lee Vale Main face 2 en face Y se mató Literalmente Efecto No pasa nada Vamos a ver Efecto Desacopla material 700 de daño Correcto Main face Battle face Pega 2 9 Y Jiuallblade Mi pana al que no lee Muy bien jugado D-Cruz Muy bien jugado A ver Vamos por el siguiente Ah es una derrota Coño me gustaría Que Master Battle No mostrara que es eso Pero va Ya sabemos que es una derrota A ver Vamos a ver que tal Sorprendanme Roba Ok Es Lirilusk Otra vez Draw Stand by main face Normal Pájaro cantar Efecto especial Gorion cobalto Busca Ah no Special Normal Efecto Busca Si especial Special Tiene que existir Lo que es la Stornino recital Efecto Target Efecto Desacopla material Busca el mazo a la mano Lo que es el canario Verilo Activa efecto Target Invoca especial Special Se bloquea Solo existir Tiene existir Del ruiseñor ensamblado Y termina turno Vale A ver que tal Efecto Desacopla material No pueden ser destruidas Ni por batalla Ni por efecto Normal Terriz Efecto Coloca lo que es el Ferenice Activa lo que es Uradora al destino Correcto Y termina turno What the fuck Ok Draw Efecto Desacopla material Correcto Activa Intacto Dinomorfia Niega Y destruye Ouch La counter Efecto Desacopla material Para buscar del mazo a la mano Canario Verilo Efecto De canario Verilo Target Invoca Espoche El especial Efecto Corrión Cobalto Buscando del mazo a la mano La bandera celestial Normal Ok Frenesí 1750 Envía diplos Y viene lo que es un Rextrom Enviando junto con Stelbergia Creo Viene otra vez Ruiseñor ensamblado Efecto Desacopla material Activa la reversión Ok Niega Destruye Fuck Men Entra fase de combate Pega Efecto Ay Que chocha Efecto Cana 1 Cana 2 Y solo porque tiene 700 Cana 3 Rextrom Invoca special Invoca special Envía Efecto de diplos Efecto de terizia Coloca directamente la reversión Y va a enviar 500 puntos de daño Pega 438 de daño No mames Se salvó Pero por nada Viene Zeus Uy yo hubiera activado Zeus de una vez Men Yo hubiera activado Zeus de una vez Draw stand by main phase Activa lo que es elatar la gravedad Efecto de la Dominio Remueve Activa lo que es la pildra de evolución What the fuck Ok gigantoso Zouler Efecto del Zouler Target para invocar Bailer dice Nel El pastel mi hermano End phase Correcto Efecto de Zeus Va a limpiar todo el santo campo Draw stand by Main phase Barrel Pega Efecto de la reversión Remueve No recibe daño de esa batalla Main phase 2 Normal Viene una invocación por el hacerlo Que es el link curivo Y termina turno Uf Está denso Está apretado Coloca Termina turno Vamos a ver Draw stand by Main phase Barrel Pega Rompe Diplos Efecto de diplos Envía Ah no Remueve Envía Ah no Invoca Teriza Teriza Afecto Coloca directamente El pereneci Main 2 Coloca una End phase Ah loco Como le hacemos Draw stand by Main phase Pasa defensa Tributa Para Huh Pereneci Paga la mitad De los puntos de vida Envía que entreguina Y el otro Para invocar A rex Entro fase De combate Pega Afecto A rex Ouch Sego cider Ah no Triportales Triportales Atops What the fuck Man Ok Activa atar la gravedad Main phase End phase Correcto Van a quedar acá Atoradísimos Durante muchos turnos Vamos a ver Draw stand by Main phase Base Dina What the fuck Efecto Viene una invocación Por fusión O sea Si se Estas cartas Viene el tanque Dina Pero que mamá Y porque su R No jodas Ay dios Bueno Draw Stand by Main phase End phase Ok Draw Stand by Main phase Tributa Invoca normal Valle roca Viene Barrenogatus Centro fase de combate Pega Afecto A rex So ese Main phase Dos No puede activar Efecto O sea El rival Tiene menos puntos De vida Entonces No puede activar Por efectos De rex Maxi O sea No puede activar Efectos de monstruos Cuyo ataque Sea igual o Mayor que la vida Algo así Funciona rex Pero vale Acá le puede estar Ganando Efecto Ah no Verdad Que pierde Busca colondrina lenta Viene Corazón de león Pero eso es un empate We 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 ¿Qué? Espera 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 Corazón de león No se supone Que We 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 Corazón de león No se supone Que recibe El daño Al rival O de que Me estoy perdiendo Hice mis Click Ah Ah